96 leds, con una fuente de una capacidad de 160 leds, es un letreo luminoso, ya ha terminado se ve baja iluminación por lo que es de día es una chiquita, aquí en el taller de mi compadre Freezer queda más nada es una chiquita, aquí en el taller de mi compadre